Y en la antesala de lo que va a ser el mes de la Semana Cívica en Olanchito, hoy se ha llevado a cabo en casa, en la Plaza Cívica, lo que ha sido este importante festival de danza folclórica, donde la Escuela San Jorge se ha llevado al primer lugar. Pero sobre todo, hay que reconocer la labor y empeño que han tenido los demás centros educativos que han llegado del sector rural y urbano de este municipio de Olanchito. ¡Viva! 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 Muy bien, muy feliz, agradecido con Cosesio, ¿verdad? Y muy orgulloso por ser exalumno de la Escuela San Jorge y ahora instructor de su cuadro de danza. ¿Cómo se llama la canción folclórica? Se llama Polca Corrida, esta danza es de origen militar, por lo tanto, ustedes pudieron observar que el hombre va totalmente serio y la mujer va coqueteándole por naturaleza al hombre. No, muy feliz porque realmente estuvimos practicando mucho, de dos en adelante, de ocho, y lo logramos, ganamos el primer lugar. No, pues estamos felices, alegres de haber ganado. Nos pusieron muchas ganas, ¿verdad? Sí, bastante, practicábamos todos los días. ¿Qué dice el chamaco? Bueno, pues todo bien, gracias a Dios, porque ganamos el primer lugar. ¿Estás alegre, feliz, contento? Sí, alegre, estoy feliz. Gracias. ¿Niña, cómo te sientes? Muy feliz por haber ganado el primer lugar y ojalá que el otro año podamos seguir participando. Sí, yo le doy gracias a Dios porque me permitió ser la madrina del ambiente y le digo aprovechar por este medio de comunicación, que cuidemos nuestro ambiente, este mundo está lindo, para que no llenemos de basura, quememos los árboles, porque después nosotros nos quejamos que no hay agua. ¿Orgullosa de este gran río? Sí, y espero que así como este evento hayan más. Todo estuvo bien bonito y sería bueno que no solo para la Semana Cívica apoyaran al cuadro de danza del pueblo, porque como ustedes saben, la Semana Cívica pasada no tuvo ningún apoyo. ¿Dicen que usted fue miembro del cuadro de danza del pueblo? Hacen años, hacen años, pero creo que vamos a volver a integrarlo de nuevo. ¡Eso es! ¡Venga! ¡Venga! Por su parte el director del cuadro de danzas del pueblo da a conocer las escuelas que en esta oportunidad participaron en el festival folclórico. Y el festival fue un éxito, la escuela San Jorge ganadora de primer lugar, la escuela Lempiera segundo y la escuela Joaquín Reyes Tejeda tercer lugar. Pues esto da muestra de que estos centros educativos van a ser pioneros de lo que es el baile de danzas folclóricas acá en el municipio de Alanchi. Gracias por ver el video. Y no cabe duda que dando inicio prácticamente ya en el preámbulo de la semana cívica, la presidenta Cosesio se siente satisfecha por este primer ensayo que se ha hecho donde varios niños, invitados especiales, padres de familia y maestros han llegado hasta la plaza cívica. Mi corazón vibra de emoción, hoy me siento más hondureña que nunca, hoy me siento satisfecha de vivir en un pueblo como Lanchito. Hoy solo me resta decirles gracias, estamos en la antesala pero ustedes nos han apoyado, el pueblo bello, pueblo lindo en el que yo nací. Así que a las comunidades rurales que vinieron, gracias infinita, sabemos que hicieron un esfuerzo económico, aparte del esfuerzo de haber preparado sus cuadros. Después de que nosotros hagamos las últimas transacciones finales sobre la parte económica de este evento y creyendo que van a quedar quizás algunos, aunque sea poco, vamos a apoyarles a ellos porque ellos hicieron un esfuerzo mayor económico, pero de todos modos en nuestro corazón queda el agradecimiento profundo hacia todas las comunidades que han estado diciendo presentes y que se siguen anotando para las actividades de la semana cívica. Al área urbana pues sabemos que siempre ha derrochado lo que todos tenemos aquí, alegría, emoción, patriotismo, civil, hondureñismo. Para Canal 32, es un informe de Joró Cabrera. Joró Cabrera